¡Hola! 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 ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¡Estamos aquí en un capítulo más de FIFA Ultimate Team Road to Glory, chicos! Y bueno, en este caso, seguimos con la misma tónica del anterior capítulo. Tenemos aquí en nuestro equipo de Francia y vamos a jugar, ¿ok? Estoy un poco dormido, la verdad, este día porque acabo de despertarme hace 5 minutos y estoy grabando, así que... Perdóname por eso, pero bueno, vamos con el primer capítulo, al primer partido de este capítulo, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Ok, un equipo potente, pero ganable. Aunque últimamente el equipo no está jugando a nada y no, tampoco espero demasiado de él, pero bueno. Veamos cómo nos va, veamos cómo nos va. Para mí es que mi objetivo está complicado en esta división, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. No, señor, o sea, ya hace media hora. O sea, ya hace media hora, señores. Este partido está bien igualado, pero es un partido aburrido, sinceramente, está aburrido, solamente es medio campo. No hay muchas jugadas de gol, ni mías, ni de él. Esta es la primera, bueno, también acaba de empezar el partido, pero bueno. Ok, reviéntala, perfecto. Sigamos. ¿Qué haces? Primer tiempo. El primer tiempo más aburrido del mundo, chicos. En serio, no sé si es porque estoy dormido, ¿qué pasa? Pero no puedo meter gol, estoy jugando a menos de rezado mental. Y también el equipo está jugando mal, ¿eh? Bueno, el equipo también está jugando mal. Veamos al segundo tiempo cómo nos va. Bueno, tío, por favor, ahí. Ponla en medio, no tan larga, tío. Ya, solita, perrita. Carajo. Vamos, se podía ir, se podía ir, pero bueno, sigamos. Ay, serio, si ven, es que mi equipo no juega nada, no defienden los que tienen que defender, no atacan los que tienen que atacar. Pero bueno, todavía se puede ganar. Bien, bien. Ah, ¿saben que también me estoy dando cuenta? Que mi equipo, para terminar el primer tiempo, ya está completamente cansado. Miren, miren cómo están mis jugadores ahorita, de Matuidi. Está cansado en rojo. Antes de cuando Alonso también estaba en rojo. Todos están en rojo y se reciban 50 minutos del partido, hermano. No es normal. Vamos, ¿cómo quemadiza, tío? Vamos. Cállate, cállate, déjame jugar. Cuchero es malísimo. Por lo menos, el que lo hace jugar es malo. Bien. No, qué bien. Empatamos, empatamos, hermano. El partido más aburrido del mundo va a ser este, ¿eh? El pinche partido más aburrido del mundo. Pero bueno. Pasamos rápidamente al siguiente. Ok, chicos. Regresemos ahora en el próximo partido que esperemos que pueda ganar, por lo menos, ¿no? Un punto es un punto. Ok. Iba a decir que con esto ya jugué, pero no. Es otro, es otro. Con una formación parecida. Pero es otro. Veamos cómo nos va, ¿no? 85, tiene de media el equipo este. A ver, por favor. Otra vez un partido. Este partido también está así. Un poquito... Un poquito... No, ¿qué haces, tío? Este partido también está un poquito, digamos que... Igual, igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ni siquiera qué pasó, pero bueno, chicos. Vamos. 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 Uh, ok. Quería amagar y no me salió el chistecito, ¿eh? Quería amagar y no me salió el chistecito. Joder. Solito, por favor. ¿Cómo te va a dar en la espalda? No me lo creo. Vamos, quitarle la bola. Bien, bien. Este partido no estoy... No estoy... Vamos. Dice que ya está de Gea en el arco, tío. Está de Gea. ¿Qué ves? Vamos. No, tío. Contragolpe mortal. No me lo creo. El contragolpe no me lo... Este tipo es malo. Confío en que es malo y que la va a cagar en cualquier momento. La va a cagar. Bien. Bien. Qué barrida espectacular de... Vamos. Wow. Ya, fuga. Vamos. Ibra, please. No le pegues desde ahí. Vas a lamentar que te pasa en la cabeza. Estoy diciendo que amagues, no que le pegues. Carajo. Primer tiempo otra vez aburrido, joder. Vamos. Ahora sí, pégale, señor. Es que de Gea, tío. Es que de Gea no va a dejar que entre una sola bola, hermano. Una sola bola no va a dejar que entre este cabrón del de Gea. Es difícil que entre la bola. Tiene que pegarle un crack como el mismo de Vargimodovic o el mismo de Di María para que entre la bola. Si no, esto es imposible. Vamos. Vamos. No, que ver. Sí, la cagó. Virgo la cagué. La cagué terriblemente. En el segundo partido más aburrido del mundo. Chicos, anteriormente también fue aburrido. Pero este fue... Dos partidos, dos empates, hermano. Qué aburrides. No sé qué hace que el jugador poner realmente. Bueno, pues. Continuemos. Continuemos. Veamos cómo nos va. Veamos cómo nos va el próximo partido y veamos que podamos ganar. Ok. Colombianos. Le tiene al señor James Rodríguez. Al puntero este, que no me acuerdo cómo se llama. Jackson Martínez. Y aquí... Como MC, que no me acuerdo tampoco cómo se llama. Pero bueno. Son unos cracks que se pudieran reventarme tranquilamente. Así que vamos a ver cómo nos va. Y si podemos hacer algo. Corajo, no te equivoques en pasar. Por favor. Dios. Bien. Bien, bien, bien. Este equipo no está jugando nada. Estoy viendo, chicos. Este equipo no está jugando a nada. Miren. Quiero que vean cómo no se abre. Aquí, por ejemplo, le paso. Y miren dónde está Ibrahimovic. Va a subir. Va a seguir subiendo. Y se queda... Tío, por favor. No se abre. Miren, miren, miren. Miren, miren. Ahí voy. Ven. ¿Qué es eso, tío? En serio, hermano. No sé si es porque estoy dormido. No sé si es porque estoy jugando mal. No sé qué pasa, la verdad. Les prometo que... O sea, yo siento... Yo siento que mi equipo no está jugando, miren. No está jugando realmente. Miren. No sé por qué Ibrahimovic se va a las bandas. Él debería estar adelante. Yo le puse para que se quede en el centro. Le puse. Le dije. Quédate en el centro. Pégale. Espera. Le dije. Quédate en el centro. No sé por qué se va a un lado. No sé qué pasa, hermano. Le siento muy pesado. Muy, muy, muy lento a este equipo. No sé por qué... Por qué juega tan mal. O sea, este otro contrincante es malo. Pero no puedo hacer nada, tío. Vamos. Sácala. Bien. Vamos a otro empate. Me huele esto a que va a ser otro empate. Tío, por favor. Pásala donde te estoy diciendo que la pases. En serio. No, no me lo crea. Hijo de puta. Vamos, por favor, al empate. Aunque sea, esto no es justo, tío. Es que no sé. Hijo de mil. Carajo. A ver, vamos aquí. Vamos, vamos a estar tranquilos aquí, tío. Por favor. No me lo creo, hermano. Salar, arquero. Joder. Una jugada, tío. Dos cortagolpes y dos goles. En serio. A ver, otra vez con su estupidez. Y yo con mi estupidez también. O sea. Martínez. Ponle, Ibra. A ver, solito Di María. Por favor, señor. Estaba solo. ¿Cómo puede ser más rápido? Es que también todos están cansados, chicos. Miren. Quiero que vean, quiero que vean, quiero que vean cómo están las barritas de mis jugadores. Todos están rendidos. Rendidos. Especialmente los de adelante. Bueno, Tego Silva, Aurier, tal vez no tanto, pero ustedes se van a fijar que todos, miren, miren. Todos están ya en rojo. Todos están jugando mal. Tío. No, por favor. Por favor. Bien, bien. Miren Di María. Está cansadísimo. No puede ni correr. Sí, no puede ni correr. Miren, Ibra está cansado. Tego Silva, bueno, porque es de defensa. ¿A quién paso? A ver, ¿a quién paso, tío? Dígame. Es que dígame a quién paso. Qué perga. A ver, ábrate un poquito, tío. No pases así a la bola. ¿Qué te pasa en la cabeza, te loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco, loco? Está loco, 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 no. A ver, dejémonos de huevilla. No, tío, ¿qué haces la concha de tu madre? 3-0. Es que no es justo este resultado. No es justo. Ah. Se acabó 3-0, tío. Chicos, lamento este espectáculo terrible de juego. Sí, lamento este espectáculo de juego terrible. Dos empates terribles y una pérdida, pero no puede ser nada más, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis si es que les gustó. Denle like. Suscribanse a mis favoritos. Y pónganse por mis demás series. Seriamente, estoy buscando, estoy viendo que esta plantilla está muy pesada, muy lenta. No se compenetra bien como la de Alemania o la de Inglaterra. No sé qué pasa. Voy a buscar si es que les rego alguna cosita. Y para el próximo capítulo nos vemos en la defensa del descenso. Un saludo y adiós, amigos. Bye. 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 ¡Gracias!